No me da ti, me pasa el corazón Que no tengo cien de vida como un gato Yo no soy como un juguete, un día de salud No me dades como un niño que ha perdido su dirección No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que en tus labios no mienten con su amor Que sientes, no digas que no No me digas que no, quiero arreglar la situación No me digas que no, no me digas adiós Que en el que sentí es cuando me mirabas Que en el que sentí es cuando me tocabas Si te vas no señalé, en esa canción todo el cual seguiré Esperando contigo hasta que podés tu besos en mi vida No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que en tus labios no mienten yo sé lo que sientes No digas que no Fistos que no, no digas adiós Este quindi no, no digas adiós Yes, me digas adiós Y no digas adiós Y no digas adiós No digas adiós Vivo Estas aquí Estas aquí No digas adiós Então digas adiós Pepe no me digas que no no me quedo contigo que sea prohibido no me digas adiós no me digas adiós que tus sabios no mienten yo sé lo que sientes no digas que no no me digas que no no me digas que no no estoy entiendo contigo que sea prohibido no digas que no no me digas adiós que tus sabios no mienten yo sé lo que sientes no digas que no no te digas que no no me digas que no no me digas que no